¡Hola Honduras! ¡Hola Honduras! Ya se empiezan a sentir los impactos de la lluvia, ¿verdad? Y ayer, pues, no sé si vamos pasando, Alejandra Eferi, licenciado Celaya, algunos videitos en pantalla, porque San Pedro Sula ayer solo llovió 20 minutitos. Cosa de tormenta de que llegan las nubes ahí y miren, la 13 calle de San Pedro Sula ayer a eso de las 5.30, con 20 minutos de lluvia, nada más, que si llueve dos o tres horas, Dios nos amane. ¡Ay, sería una catástrofe! Exacto. Entonces, eso pasó ayer en San Pedro Sula, obviamente ya Alejandra nos va a dar más detalles en el clima, cuáles son los pronósticos. Copeco ha dicho que va a seguir lloviendo por el resto, ¿verdad?, de lo que falta de la semana. Mira, el río Marchala en Ocotepec quede bordado. El tema ahí es que muy cercano a la frontera con el Poi, cerraron la frontera ayer del Poi por, pues, inundaciones o riesgo, ¿verdad? Ya deja dos casas destruidas este río en las... gracias al cuerpo de bomberos, pues, se aprestó, ¿verdad?, muy temprano ayer para poder rescatar y dar... Miren, otra toma de... Otra toma de San Pedro Sula. De la 13 calle. En este tipo de situaciones se da, ¿verdad?, porque los drenajes están colapsados. Claro. Están colapsados, ¿correcto? Y también en Santa Bárbara se registraron hechos ayer tarde-noche por las fuertes lluvias. Es lamentable. Usted es que es la parte alta, perdón. Sí, ¿sabe qué es lo que pienso yo? Que se deben de crear desde ya mecanismos. En Jicatullo, la gente cruzándose de otro lado a... Porque no hay puente. Pasó Eta, pasó Iota, no se construyó ningún bordo, no se construyó ningún puente y, según nos narraba la compañera periodista que la pasó a prensa, esta gente necesita unos medicamentos y para traerlos necesitan ir al otro lado. Bueno, se puede imaginar. Ahí está, para que todos los políticos de la zona norte se acerquen. No, se tienen que crear estrategias. No es posible que incluso el pico de la formación o el desarrollo de las preventas opicales es en septiembre-octubre. ¿Qué va a suceder en septiembre-octubre en esos sectores, precisamente? Se tienen que crear mecanismos desde ya, no esperar que las lluvias se empiecen a registrar con mayor intensidad. En septiembre y octubre, que son los picos más altos del desarrollo ciclónico. Ya, precisamente, tenemos una onda tropical que podría estarse desplazando al Caribe al final de este fin de semana, es decir, el sábado. Y, bueno, vamos a seguirle la pista a esto también. Escuche, ¿cuántos países no desearían que lloviera? Que lloviera. Como llueve en Honduras, como llueve en nuestro querido Honduras. Pero, desafortunadamente, la lluvia lo que provoca, por el mal manejo que se hace, este tipo de situaciones. O sea, es lamentable. Sí, el riesgo, ¿verdad?, de la población en las cercanías. Sí, es la gente. Hay mucha agua, es cierto. Honduras es un país abundante de agua, pero hay que aprender una estrategia. Sí, somos demasiado vulnerables. Perfecto, esta mañana vamos a seguir con más información también. Efer Guevara nos tiene un avance de lo que será el diálogo. Sí, en el diálogo el día de hoy, bueno, esta situación del COVID, obviamente, todavía mantiene preocupados a las autoridades y, por supuesto, a la sociedad en general. Usted sabe que las brigadas COVID siempre comenzaron desde que se dio el primer caso positivo de coronavirus aquí en el país. Y, bueno, estarán con nosotros el coordinador nacional de estas brigadas, el doctor Gustavo Ridel, junto también al doctor coordinador de las brigadas aquí en Tegucigalpa y también el coordinador de las brigadas COVID-19 en Intibucá. Los tres estarán vía Zoom para que nos den también un reporte de cómo se está trabajando en las zonas. El doctor Gustavo Ridel, pues, que siempre nos ha atendido, el día de hoy se encuentra en Tela, también atendiendo algunas brigadas por allá. Entonces, es importante que conozcamos el panorama de este tipo de trabajo a nivel nacional, así que esté muy al pendiente para conocer cuáles son los avances. Se hablaba desde un principio, y nosotros aquí lo mencionábamos, el año pasado cuando iniciaron las brigadas, que era un mecanismo para detectar a tiempo los casos de COVID-19, pero como que se han dejado de hacer o se ha bajado la guardia con el tema de las brigadas médicas. Sí, y esto, a veces se habla de los costos, pero ningún costo para la cuestión de la salud de la población debería de ser injustificado. O sea, en el pastel se tiene que ir completo en el presupuesto de salud. En la medida en que esta situación vaya a mejorar la condición de salud del pueblo hondureño, yo creo que no debería de tener ningún, el gobierno, ningún control. Cuando digo ningún control es en el gasto, pues, para ellos. Pero, desafortunadamente, se pierde el dinero, se hacen ese tipo de acciones, y aquí es donde se hizo lamentable. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para contener esto. Es como las, bueno, las propias brigadas. Pero es que me dicen que yo digo que el enfermarse hoy en día en el país es carísimo. No, súper caro. A mí que me ha tocado estar ahí al pendiente de mis familiares, un examen, ¿cuánto cuesta? Sí. Un medicamento, usted va a la farmacia, discúlpeme, pero no le baja de mil empiras para poder atender un paciente con COVID-19. Los exámenes que están pidiendo en los centros de triaje, en el polideportivo, en el tórax, cuatro mil empiras, mínimo, porque le mandan a hacer de cinco a siete exámenes. Aquí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es que es público? El sistema público, sí. ¿Cómo es que es público público? No digamos ya el privado. El privado es una locura. No, hay las personas que no vienen para pagarles, sí. Y que es la gran mayoría en este momento en el polo. Porque, mire, hay gente ya sin empleo. Se ha perdido a raíz de esto de la COVID-19. Y yo no sé, cuando hablan, por eso, cuando hablan de que está bien la gente, no, no es cierto. La gente, miren, la gente está muy, muy mal, pasando momentos difíciles. Y ahorita, incluso teniendo trabajo, porque los salarios son tan raquíticos que no le asusta bien. Ajá, y el aumento de la tasa de energía eléctrica. No, no, ya lo paró. Ya lo pararon. Pero, claro, el gobierno lo va a subir, pero iba, pues. No, no, claro. Imagínense usted, un 9%. Un 9%. Eso es una grosería, es un abuso. Aquí es donde uno le dice, esta gente pareciera que no están viviendo... Bueno, es que ellos viven en una burbuja. Honestamente se lo digo. No, ellos tienen los recursos. Claro, y no, y viven en otro mundo, pero el pueblo, pueblo, no lo tiene. No, porque ahí arriba el empresario sí le aumentan a lo demás. No le aumentan, aumenta. Él solo se va presupuestando y va aumentando. Él lo pierde. Ya vivir en Honduras, señores, es caro. No, 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 vivir, vivir... Vamos con la información esta mañana. Contactos en vivo a Teucigalpa y San Pedro Sula. Bien, vamos en este momento, Walter Pérez, Marvin Martínez, que se incorporan también a partir de hoy a nuestras faenas informativas aquí en el grupo Alba Visión. En BTV particularmente, con ustedes, compañeros. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y les enviamos un fuerte abrazo y un saludo cordial. Bienvenido, Walter. Walter, igual, Marvin, buenos días con ustedes. Adelante. Muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. Muchas gracias por la bienvenida. En efecto, estamos listos para informar al pueblo hondureño de lo que acontece aquí en el país y también a nivel internacional. Me acompaña en estos momentos Walter Aguilar, quien es pronosticador de turno de Senaus, ya que la onda tropical Elsa se ha convertido en tormenta tropical. Walter, si nos amplía la información, buenos días. Muy buenos días a todos, amigos televidentes. Mire, hemos estado monitoreando, dándole seguimiento a lo que fue ayer en horas de la tarde. Una onda tropical durante el transcurso de la, antes de la medianoche se convirtió en una depresión tropical, cinco. Y ahora, en este preciso momento, a las cinco de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ya la ha declarado como una tormenta tropical. Si observamos esta imagen de satélite, Elsa se encuentra a más de 1.300 kilómetros de las islas menores, de las islas de Barlovento. O sea que están en el océano Atlántico aún, ¿verdad? Sin embargo, para el día de mañana, en horas de la tarde, mañana viernes por la tarde, ya la vamos a tener ingresando al Caribe. Y en su trayectoria podría convertirse incluso en un huracán este fenómeno, ¿verdad? Pero esto hay que darle seguimiento. En su trayectoria va a pasar muy cerca de las islas mayores hasta alcanzar lo que es la isla de Cuba. Es por ahí donde esperamos de que ingrese a esta isla allá en Cuba. Y el día lunes 5 estará a más de 870 kilómetros al norte de lo que es Guanaja, en nuestro territorio nacional. Elsa directamente no nos haría efecto. Esto es muy importante decírselo a la población. Elsa no representa directamente peligro para el territorio nacional. Pero sí, indirectamente, podría generarnos algunas condiciones de precipitaciones los días lunes y martes hasta el día miércoles. Podríamos tener algunas lluvias y chubascos a compañía de actividad eléctrica indirectamente. ¿Por qué? Porque absorbería un poco la humedad de lo que es el Pacífico, de lo que es el Océano Pacífico. Me han comunado con la zona intertropical de Convergencia y es ahí donde se podrían generar precipitaciones. Pero esto sería entre el lunes y el día miércoles de la próxima semana. Podríamos tener efectos indirectos sobre el territorio nacional. Ahora bien, Walter, para concluir, este pronosticador que hemos estado sintiendo los hondureños, esta lluvia, esta brisa, ¿a qué se debe? No, mire, este es un efecto local aquí en lo que es el área de Tegucigalpa, pero rápidamente se va a suspender estas precipitaciones. Es más, para este día, hoy jueves y mañana viernes, las condiciones van a estar muy estables, muy secas, con temperaturas bastante altas. Ya para el día sábado sí vamos a tener algunas precipitaciones, ¿verdad?, en ciertas zonas del país. Muchas gracias. Walter Aguilar, quien es el pronosticador de turno de Senaus, en torno al estado del tiempo, este fenómeno natural que se ha convertido ya en tormenta tropical. No descartar también, compañeros y televidentes, importante estar pendiente las personas que viven en zonas de alto riesgo y también las personas que se conducen en sus vehículos. O sea, tener cuidado al momento de conducir. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora de la mañana. Retornamos con ustedes. Bien, gracias, Walter Pérez. También a nuestro compañero Marvin Martínez en cámaras con este reporte de la tormenta tropical Elsa que podría estar afectando el territorio nacional. Walter y también Marvin sustituyen a Johnny, Ariel Quito y Carlos Zelaya, a quienes les deseamos muchísima suerte y que Dios les acompañe siempre en sus proyectos. Vamos a San Pedro Sula. En este momento en pantalla, nuestro compañero está Samuelito Cuello. Muy buenos días. Adelante, Samuelito. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días también a los compañeros y compañeras en el estudio, a todos los días que nos ven por la pantalla de BTV a esta hora de la mañana. Me encuentro con el ingeniero Menotti Maradiaga. Él es el expresidente de la FEDE Cámaras y empresario también aquí en la zona norte del país analizando este congelamiento. Este congelamiento te la cree en el tema de la energía eléctrica en un aumento que el pueblo hondureño iba a sufrir. Y pues hay que decirlo, con un mal servicio como lo hemos tenido por parte de las centrales eléctricas actualmente aquí en la zona norte y en todo el país. Ingeniero, muy buenos días. Sí, realmente le vamos a tomar la palabra al presidente de la república, en el cual él prácticamente cancela ese aumento de que venía para los hondureños y principalmente para la competitividad del sector MIPIME a nivel nacional. Es donde hacemos un llamado al doctor Mauricio Oliva. Todavía le quedan siete meses más de gobierno y debería de poner en orden a todas estas comisiones y principalmente a la CRE, a la cual se le consignó el poder resolver el problema del ENE, pero no aumentando las tarifas del pueblo hondureño y principalmente perjudicando la competitividad del sector MIPIME. Nosotros nos preguntamos qué han resuelto de todos los problemas de transmisión que se venía pidiendo que se resolviera y no se han resuelto. No solo es aumentar al servicio de la tarifa energética, también el por qué se aumentaron. Por eso nos dan un aumento, para que ellos se puedan recetar otro aumento en estos siete meses. Deben de ser coherentes y vivir la realidad que están viviendo los hondureños. Principalmente esos más de 500 mil empleos que se perdieron. ¿Cómo se les va a decir de que se les va a aumentar un 10% si no tienen ingresos? ¿Cómo se les va a decir que tienen que recibir clases virtuales en sus casas con un 10% de aumento? Es ilógico, es inhumano y realmente están tomando decisiones con el hígado. No lo están tomando conscientes de la realidad que está viviendo el pueblo hondureño. Si existiera un servicio de calidad, ¿se podría justificar este aumento? Sin embargo, la MIPIME en este momento está sufriendo por el tema de que incluso ellos están subsistiendo con poco. Ni aún así existiera un servicio de calidad en este momento que venimos de una crisis económica. Se puede acreditar un aumento a la energía. Aquí debemos de sacrificarnos todos y el que más se ha sacrificado es el pueblo hondureño y se ha sacrificado sobre todo el sector MIPIME desde el 15 de marzo del 2020. Así que nosotros pedimos que por favor se cumpla el congelamiento de este aumento y sobre todo pedirle al doctor Mauricio Oliva que ejerza los mejores oficios para que ponga en juicio a esta comisión que realmente lo que viene a hacer es aumentar tarifas sin tomar en cuenta la realidad económica y sin solucionar los problemas existentes ya en el ENE. Muchas gracias al ingeniero Menotti Maradiaga que nos ha atendido muy amablemente esta mañana analizando este posible trancaso de la energía y además este congelamiento que se ha dado la misma noche pues aduciendo también que la microempresa y la pequeña empresa a nivel nacional es la que ha sufrido y que se merece un servicio de calidad y los aumentos pues no deben ser justificados de esta manera. Si no hay consultas, si no hay duda, licenciado Jorge Zelaya a esta hora de la mañana y con las imágenes de mi compañero Darwin González, yo regreso a los estudios principales. Bien, gracias Samuelito, gracias Darwin desde San Pedro Sula con el ingeniero Maradiaga. En efecto, que compartimos plenamente, era un abuso desde todo punto de vista y que ya el pueblo hondureño no aguanta con estos incrementos desmedidos en todo, pero con esos pírricos incrementos al salario mínimo. Vamos con Etel, Etel Valladares, portadas de Hola Honduras, luego la pausa y regresamos con el diálogo esta mañana. Etel de nuevo, buenos días. Así es, licenciado Zelaya. Amigos, Hola Honduras, en portada aquí las noticias más destacadas a esta hora, por supuesto los detalles en btv.com.hn. Incomunicada la zona del Poy, como les dije, se ha restringido el paso en la aduana, el Poy, porque el río Marchala se desbordó ayer, resultaron dos casas dañadas, entonces pues hay que guardar las precauciones. La energía eléctrica en aumento al 9.13%, lo que conversamos en iniciar el programa, el nuevo ajuste de tarifas según la Comisión Reguladora, cree que el sector de residencia tendría que pagar 8.46%. Bueno, el gobierno lo ha detenido, pero en todo caso, si va el aumento tiene que asumir el gobierno también una parte. Y Julio, comenzamos Julio, no te pierdas los Juegos Olímpicos en btv, sí, este mes tenemos los Olímpicos a partir del 22, todos los detalles en exclusiva por esta casa, no se los pierdan, por favor. Y también la violencia, imperando en nuestro país, siete personas muertas en forma violenta ayer, Tegucigalpa y San Pedro Sula reportaron siete crímenes, dos personas eran transportistas. Otro problema que seguimos enfrentando la migración, especialmente la infantil, tres mil quinientos niños hondureños retornados, según DINAF, ha confirmado que más de tres mil quinientos niños han sido retornados desde México y Estados Unidos vía aérea y terrestre. Estas son algunas de las noticias más destacadas, recuerde que puede vernos y leernos también en btv.com.hn, y recordar que julio es el mes de los Juegos Olímpicos Tokio y nosotros tenemos la exclusiva aquí en el grupo BTV. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más. En medio de la crisis sanitaria por los casos elevados de COVID-19 y un ritmo de vacunación lento, se tomó la decisión de cerrar centros de triajes a nivel nacional, dejando vulnerables a los hondureños. Expertos aseguran que urge adoptar una serie de medidas para dar soluciones. La intensificación de las brigadas médicas serían factibles en este momento, pues el trabajo que las mismas realizan ha dado resultados positivos. Donde encarecidamente les digo, ya llevamos suficiente tiempo en estos, y es cierto, el gobierno tiene una responsabilidad, las autoridades tienen una responsabilidad, pero también la población. Y aquí el nexo son los medios de comunicación, y yo vengo a pedirles el apoyo para que sigamos educando, que volvamos a esos días donde a diario nosotros les decíamos a la población que tenemos que cuidarnos, que no bajemos la guardia, porque podemos abrir 10 centros de triajes, los vamos a llenar, estoy seguro. Podemos abrir más hospitales, los vamos a llenar. La cuestión aquí es cambiar de medicina, medicina preventiva en vez de medicina curativa, porque ocupamos empezar a prevenir más. Hoy en el diálogo de Olonduras, el licenciado Jorge Zelaya conversará con encargados de brigadas COVID a nivel nacional, para conocer las necesidades y acciones urgentes que deben realizar las autoridades en el sistema sanitario. Bien, gracias, Yesani, con esta nota introductoria en relación al tema que vamos a abordar la mañana de hoy. Los últimos reportes acerca de la situación de coronavirus revelan que en los 15 meses de pandemia la curva de contagios nunca bajó. El virus se expandió y las muertes también. El confinamiento ha sido superado. Las vacunas llegan con la mano extendida y las promesas de mejora y reactivación quedan en el discurso. Mientras, la sociedad civil habla de un promedio de 2.000 millones de lempiras de fumados producto de la corrupción en la pandemia. La unidad epidemiológica de Sinajer señala que la situación es grave, con una tendencia a la estabilización de riesgo epidemiológico en cifras inquietantes, con amenazas que eventualmente pueden estar circulando la variante Delta, es decir, la que está haciendo estragos en este momento en la India. Mientras, en triajes y en hospitales, se hace lo que se puede. Las brigadas contra la COVID-19 continúan su trabajo a nivel nacional para llegar a los sectores más remotos de la nación. Hasta la fecha, las mismas han evaluado alrededor de 947.000 personas en el primer año de operaciones. Las brigadas médicas Casa Casa fueron creadas hace un año con el fin primordial de identificar a las personas positivas y asintomáticas de coronavirus y brindarles el tratamiento maíz para la pronta recuperación en sus viviendas sin tener que acudir a centros hospitalarios. Vía Zoom, nos acompañan hoy los doctores Gustavo Riedel, que es el coordinador de las brigadas COVID a nivel nacional, y Héctor López, coordinador de brigadas en Intibucá, igual, César Arita, coordinador de las brigadas en Tegucigalpa, la capital de nuestro país. Saludamos en este momento entonces al doctor Gustavo Riedel, coordinador nacional de brigadas... Perdón. Bueno, vamos a tratar el mismo problema de ayer, pero vamos a superarlo. Estamos obviamente intentando superar la comunicación con los coordinadores de brigadas médicas, los doctores Gustavo Riedel, César Arita, Héctor López, para poder convencer sobre esta situación que nos mantiene inquietos todavía, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, resultan ser insuficientes en el país. Y aquí siempre es oportuno la participación de la población en seguir, como apuntaba el doctor en la nota de Yesani de introductoria, el sentido de responsabilidad que debe de existir de la población como tal. Continuar con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos y también, por supuesto, el estar siempre atento a todas las recomendaciones que se hacen, que a nivel mundial siguen siendo las mismas. El uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado constante de manos. En ese sentido, debe la población de poner también de su parte para evitar esta curva que viene a afectarnos considerablemente, particularmente en el país. Y esto nos lleva, sin ninguna duda, a generar mayores dificultades, graves problemas y no se puede todavía pensar en una normalización de las actividades en el comercio cuando equipos de fútbol, por ejemplo, de la Liga Nacional están pidiendo que se les permita, aficionados en los estadios, es sumamente difícil, por no decir imposible, que una situación de esa naturaleza se dé. Hay gente que está actuando en fiestas cerradas y esto tampoco es aconsejable en este momento. Así que, sumado a lo que podrían hacer las autoridades, también tenemos, insisto, que poner de nuestra parte para que esas situaciones no sigan afectándonos considerablemente en el país. Las brigadas era uno de los aspectos fundamentales que se estaban esperando, la contención que puede existir en relación a ello. Ahora sí, parece que tenemos al doctor Gustavo Riedel, el coordinador de las brigadas a nivel nacional. Doctor, entendemos que se encuentra en el puerto de Tela en este momento. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, estimado licenciado Jorge. Buenos días a todo el equipo de BTV. Gracias. Nos sentimos muy honrados y muy contentos de poder compartir con ustedes el trabajo que realizan las brigadas contra el COVID-19 en diferentes departamentos del país. Me encuentro en el departamento de Atlántida, donde el día de ayer nos hemos reunido con personal de la Secretaría de Salud para evaluar una próxima intervención de las brigadas en diferentes comunidades que necesitan de atención en salud para poder ir cortando la cadena de transmisión de esta enfermedad. Nos acompaña hoy también el doctor Héctor López. Él está coordinando las brigadas contra el COVID-19 en el departamento de Intibuca. Y el doctor César Arita, quien está encargado de coordinar las brigadas en el distrito central. En efecto, gracias, doctor Riedel, coordinador nacional de las brigadas de COVID. Y efectivamente intentamos en este momento con el doctor Héctor López, coordinador de brigada en el departamento de Intibuca. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Comentarle que nos encontramos en una mañana fresca en el departamento de Intibuca a punto de iniciar actividades con las brigadas médicas. Esta actividad inició el lunes de la semana pasada con el objetivo de poder cortar la cadena de transmisión y también llevar atención a aquellas personas que por X o Y motivo no pueden desplazarse desde sus hogares. Por instrucciones del señor presidente Juan Juan Hernández, a través de nuestro gerente de brigadas, el doctor Gustavo Riedel, se nos encomendó esta misión, la de intervenir el departamento de Intibuca y comenzar en cada uno de los municipios con una visita casa a casa, la cual consiste en que un médico visita cada uno de los hogares de la comunidad del pueblo intibucano y de esta manera lleva una atención integral de salud acompañada de una revisión médica como si estuviese en cualquier centro asistencial del país. Conforme esto se realiza, el médico determina la posibilidad de realizar los diferentes tipos de pruebas con los que encontramos, entre ellos BCR en tiempo real y sopados por antígeno. De esta manera, brindarle a este paciente que presenta sintomatología sugestiva de la enfermedad un diagnóstico certero para posteriormente iniciar con su tratamiento domiciliario, seguido de días posteriores de un monitoreo a través de llamadas telefónicas a través de los diferentes gestores de salud del departamento de Intibuca localizados en cada uno de los municipios, así como también iniciar el manejo de prevención de la enfermedad, que consiste en que cada uno de nuestros médicos brinda pequeñas charlas educativas durante las cuales se les recalca la importancia de aquellas medidas de bioseguridad que nos ayudan a aportar la cadena de transmisión de la enfermedad, tales como ser el uso respectivo de su mascarilla de una forma correcta, así como el lavado de manos y el distanciamiento físico, que es muy importante. También nuestro equipo promociona lo que es la repetición de este mensaje, conectándonos con líderes comunitarios, con patronatos, así como también presidentes de las diferentes juntas de los municipios, alcaldías y gestores de salud para que este mensaje se replique y de esta manera el cambio educativo en la población del departamento de Intibuca nos ayude a cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. actualmente se ha iniciado la visita en municipios tales como Jesús de Otoro, otros de la región fronteriza como Camasca, San Antonio, Magdalena y hemos llegado a comunidades recónditas en las cuales un médico certificado ha podido evaluar a cada uno de nuestros compatriotas y de esta manera ha podido otorgarles su tratamiento domiciliario y realizar el certero diagnóstico. Actualmente hemos visitado alrededor de 3.000 viviendas en las cuales se han evaluado un total de 5.000 compatriotas a los cuales aparte de su tratamiento su diagnóstico se les ha realizado un total de 400 pruebas de PCR en tiempo real así como 300 pruebas de antígenos con las cuales hemos determinado que existe transmisión del virus a nivel departamental pero también recalcarle a la población que las brigadas nacen con este objetivo con el objetivo de determinar a aquel paciente que por X o Y emotivo no acude a un centro asistencial y de esta manera pueda ser tratado de forma domiciliar. Hemos referido pacientes que hemos encontrado en situación delicada de salud mediante enlaces con ambulancias con diferentes centros asistenciales y de esta manera pues esperamos que en estos días se vaya viendo la disminución de tasa de ocupación del principal centro asistencial del departamento. Cada uno de los médicos ha tenido una tarea en la cual se han tenido que cruzar valles, montañas, cerros pero lo han hecho con cada una de las alegrías que los caracteriza. Así también es personal comprometido altamente calificado que ha llevado salud a quien más lo necesita en las diferentes regiones del departamento de Intibucá que les he mencionado. Perfecto, gracias doctor Héctor López vamos a ampliar también sobre estos trabajos que están realizando en el interior del país. Saludamos al doctor César Arita coordinador de brigadas aquí en la capital de la república. Doctor, gracias por estar con nosotros también esta mañana vía Zoom. Muy buenos días amable estelidente, licenciado es un placer estar en tan prestigio programa. Pues como ustedes sabrán yo soy uno de los coordinadores de las brigadas que gerencia el doctor Gustavo Ríder aquí en la capital. Hasta este momento llevamos más de un año de estar luchando contra esta terrible enfermedad en lo que han lutado a muchas familias hondureñas y en estos momentos tan álgidos que estamos de la pandemia es cuando más se ocupa la participación de lo que son estas brigadas. Como ya se sabrán en otros países y no excepción en nuestro país las brigadas han tenido su efecto positivo en cuanto a la captación de estos pacientes por este tipo de enfermedad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el objetivo principal de las brigadas es primero captar el paciente para así cortar lo que es el contagio y dos evitar que este paciente evolucione a una etapa más compleja de la enfermedad. Y es por ende que ahorita cuando tenemos este repunte significativo de casos es cuando más debemos tener la participación de las brigadas y crear conciencia en la población ahorita en este momento de que debemos de cuidarnos y enfatizar más en las medidas preventivas y de seguridad. Perfecto, gracias doctor César Arita. Nos van a permitir por favor una breve pausa regresaremos con los doctores Gustavo Riedel es el coordinador nacional de las brigadas COVID-19 y han dicho los doctores también Héctor López y César Arita cortar la cadena de transmisión de COVID-19 y eso es muy importante los esfuerzos siempre van a resultar insuficientes por parte de las autoridades si no ponemos también de nuestra parte por eso es importante continuar con las medidas de bioseguridad el distanciamiento el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos no podemos olvidarnos de eso los medios de comunicación jugamos un papel importante en estar machacando en estar constantemente diciéndole esto a la población porque los casos de COVID van en aumento en el país entonces algo debe de hacerse y parte fundamental sin ninguna duda es el cuido personal sumado indiscutiblemente a lo que puedan hacer las autoridades pero ahí ven ustedes y por eso lo mostramos de esta manera sin el ánimo de que se sienta de que queremos como dicen inclinarnos a la labor que está haciendo el gobierno lo trascendental en todo esto es que como población tenemos que sumarnos y poner incluso un poco más de nuestra parte si el gobierno falla en alguna circunstancia pues fallamos muchísimo más nosotros si no nos lavamos las manos constantemente si no usamos la mascarilla y si no mantenemos el distanciamiento con otras personas vamos a la pausa en radio y en televisión nos quedamos en facebook con neto valladares en este momento con nuestros invitados la mañana de hoy al volver les consultaremos como están funcionando las brigadas a nivel nacional a 15 meses de que la pandemia ingresara a nuestro país vamos a la pausa breve en este instante y regresamos en un momento con alejandra ribera también que nos quedamos en facebook continuamos con nuestros invitados gracias Ale en facebook volvemos ahora en radio televisión y siempre en facebook en btv somos todos honduras los doctores gustavo ridel césar héctor lópez doctor ridel es el coordinador a nivel nacional de la brigada covid 19 doctor como están funcionando las brigadas en este momento y a cuantas si tiene el dato exacto o cercano cuantas personas han atendido a nivel nacional particularmente con esto de las brigadas bien las brigadas nacen un 15 de junio del 2020 por instrucción del señor presidente de la república el objetivo fundamental salvaguardar la salud de las personas que revisamos o evaluamos en cada hogar y cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad actualmente en lo que va de este año ya un poco más de un año se han visitado a nivel nacional casi 900 mil hogares de hermanos hondureños más de un millón 100 mil de personas evaluadas hemos entregado en el distrito central y en algunos departamentos que nos ha tocado visitar 18 mil tratamientos maíz son más de 7 mil pruebas rápidas las que hemos realizado en el distrito central y pues seguimos siempre con todas las ganas de poderle servir a la población es un trabajo bastante complicado o complejo ya que pues los departamentos que hemos visitado son departamentos bastante grandes por ejemplo el departamento de Intibucá cuyos municipios las hogares quedan cada hogar queda distanciado del otro eso significa que el médico tiene que caminar grandes distancias para poder llegar a cubrir la mayoría de las casas de las diferentes comunidades que visita en el distrito central nos ha tocado trabajar en diferentes aldeas barrios colonias muchos de ellos bastante grandes pero hemos tenido la oportunidad gracias a Dios de poder cubrir al 100% del distrito central y esto nos ha permitido pues reducir ese número de personas en algún momento que llega a los diferentes triajes u hospitales definitivamente comparto su criterio estimado licenciado en cuanto no importa la estrategia que pueda realizar el gobierno si no tenemos el apoyo de la población hondureña así que tal como mencionaba el doctor López hay que seguir hay que seguir con esas medidas de bioseguridad lo único que nos permite y que nos asegura que no vamos a contagiarnos que eso ni siquiera la vacuna es utilizar esa mascarilla y seguir ese distanciamiento y lavarnos las manos frecuentemente doctor es importante mire 15 de junio del año pasado a 15 un año año 15 días prácticamente de estar funcionando con esto de la brigada 900 mil hogares se han visitado un millón 100 mil personas evaluadas y alrededor porque nosotros estamos aquí de 18 mil personas han recibido el tratamiento maíz y sumado a ello también unas le escuchaba decir 7 mil pruebas han hecho pruebas rápidas entonces si se ha hecho algo es decir que no sea lo suficiente que no sea lo necesario que tiene que hacerse más estamos completamente de acuerdo pero la población como tal debemos de colaborar aquí yo insisto e igual cuando termine este gobierno y el que venga el próximo año pues seguir con la misma mecánica y también colaborar la población porque no se trata del gobierno si se fracasa en este proyecto no es que va a fracasar el gobierno del presidente Hernández va a fracasar el pueblo en general es sin duda alguna es indiscutible por eso es fundamental doctor Ridel que como población también nosotros aportemos este año como hacen realmente la sectorización del trabajo de la brigada digo para hacer la movilización a nivel nacional cuál es la priorización que hacen y cómo escogen en decir vamos a ir a este departamento esta semana esta semana que comienza ¿cómo hacen eso doctor? bueno la unidad de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud nos informa cómo va o cuáles son los nuevos casos o dónde se presentan esos nuevos casos en qué departamentos en qué colonias barrios o aldeas de los diferentes municipios que visitamos y esto nos permite entonces priorizar qué departamentos se visitan seguimos la instrucción también de la Secretaría de Salud la cual a través de gestiones con la Organización Panamericana de la Salud y otros amigos nos apoya para que los equipos se puedan trasladar a los diferentes municipios en este caso la señora Ministra Alba Consuelo en este momento ha hecho una gestión importante con la Organización Panamericana de la Salud para que pueda dar fondos para que estos 15 médicos que se encuentran en el departamento de Intibucá puedan realizar la labor que a este momento se les ha indicado ya que el departamento de Intibucá se ha visto en las últimas semanas epidemiológicas que ha tenido un incremento importante en ese número de casos nuevos positivos de esta enfermedad Perfecto Bueno y ahora le pregunto al doctor Héctor López que está coordinando estas brigadas ahí en Intibucá cómo está la aceptación la receptividad de la población porque si nos hablaba de el apoyo y reuniones que han tenido con las autoridades pero el pueblo en sí hablando es un sector fronterizo bastante complejo cómo está respondiendo al trabajo que están desarrollando ustedes en este departamento Comentarle licenciado verdad que desde el día lunes tuvimos esas reuniones y se iniciaron labores nuestro primer municipio fue el municipio de Jesús de Otoro en el cual se tuvo una aceptación las brigadas siempre se enlazan con personas activas en la comunidad para que de esta manera a través de estas personas tengamos ese contacto personal con cada uno de los habitantes hay que recordar que es un departamento en el cual existe una brecha cultural y es por eso que cada uno de nosotros como médicos ha iniciado contacto con la población saber cuáles son sus costumbres cuáles son sus creencias y de esta manera tener pláticas amenas durante las revisiones para que la aceptación de ellos haya sido definitivamente favorable lo podemos ver en el número de hogares que han abierto la puerta en el número de tratamientos entregados en el número de pruebas realizadas y en el número de personas evaluadas llevamos más de 5 mil pobladores de diferentes regiones del departamento de Intibucá zonas fronterizas evaluados decirle verdad que nos ha tocado trabajar nos ha tocado caminar pero también hemos conocido lo hermoso de nuestra cultura lenca comentarle de esas hermosas vistas verdad de San Marcos de la Sierra de lugares como Bañaderos en el municipio de San Antonio fronterizo con la hermana república de El Salvador y decirle que la alegría de Doña Juana al ver que un médico con una bata azul ha caminado esa distancia que ella camina para llegar al centro asistencial a revisarla a su casa brindarle un tratamiento brindarle una prueba es simplemente se ve reflejado en la sonrisa de todos aquellos compatriotas de este departamento y en el gracia en que se nos ha ofrecido verdad en muchas veces hasta alimentación les hemos recordado la importancia de por qué a veces los médicos no podemos tomar la misma ya que debemos cuidar ese tema de la bioseguridad y créanme las brigadas han sido muy bien recibidas en este departamento tengo fe en que se van a reflejar en los índices de cadena de transmisión cortados de los diferentes municipios que hemos visitado y decirles que la aceptación ha sido muy buena tenemos de cada 10 viviendas pues 9 han abierto y créanme que la otra que no es porque se encontraban trabajando en agricultura y la ganadería a lugares muy distantes pero igual se les ha dejado la indicación de cómo cuidarse y prevenir la enfermedad bueno estamos hablando casi doctor López de un 100% en cuanto a la aceptación de la gente si de 10 9 abren y uno es porque están trabajando o sea no están ahí yo creo que esto es importante contrario a lo que venía sucediendo en el comienzo de la pandemia es fundamental es fundamental el apoyo de la gente el que reciban a los empleados en este caso de la salud que están con esto de las brigadas en todo el país le pregunto al doctor Arita en este instante aquí en Tegucigalpa y Comayagüela cuáles son los barrios que más han atacado en los últimos días por contagios de COVID o porque tiene algún otro tipo de enfermedades y que ustedes han estado ahí con las indicaciones del doctor Riedel bueno muy buenos días licenciado como usted estaba refiriendo ahorita que de qué manera se intervienen en este caso como se llaman los barrios y colonias como ustedes sabrán Tegucigalpa ha sido uno de los epicentros en cuanto al número de contagios por esta enfermedad entonces aquí se trabaja conjuntamente como mencionaba el doctor Riedel con el departamento de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud entonces se escoge los barrios colonias de los barrios colonias y aldeas que tengan un número un número que haya un aumento en cuanto a los casos por COVID que sea mayor que en otras colonias entonces se empiezan a intervenir estos barrios y aldeas para tratar de cómo se llama de cortar lo que es esta cadena de transmisión y así muy importante evitar que estas personas evolucionen a una forma más compleja ¿por qué? esto es el objetivo principal de la brigada porque si entre más se intervengan las brigadas en estas comunidades donde hay un aumento significativo de casos menor número de personas van a desarrollar los síntomas y van a visitar los centros de triaje y los principales centros hospitalarios hasta la fecha en las brigadas que gerencia el doctor Gustavo Riedel han intervenido en la capital más de 250.000 viviendas dando atención a más de 400.000 personas dando tratamiento de maíz a 4.500 y realizando un total de 6.000 pruebas esto es muy importante porque día a día van aumentando los casos y también con este devenir del aumento de los casos hay colonias que tienen repuntes que por ejemplo unas eran primeras otras en otros casos eran segundas en cuanto al número de casos pero lo más importante es que la brigada venga y intervenga este sitio para así relentizar el número de contagios o cortar o evitar que la enfermedad evolucione pero de esta manera como mencionaba el doctor Riedel se está haciendo un trabajo muy importante una labor titánica por parte de todos nuestros colegas que van casa por casa pero también tenemos la población en general poner nuestro granito de arena tenemos que tener esa conciencia de que aunque nos estemos vacunando ahorita en este momento que es algo muy positivo nos podemos contaminar y aún más todavía la vacuna no impide que nos contagiemos la vacuna no impide que transmitamos la enfermedad entonces hemos estado experimentando en este momento que las personas se han relajado con el momento después que se han estado vacunando entonces baja las medidas preventivas de seguridad y sigue el número de contagios pero muy importante muy importante lo que están haciendo nuestros colegas lo que están haciendo a diario en estas brigadas porque ellos son los que van casa a casa enfrentándose a esta enfermedad captando a los pacientes y así cuando tenemos un paciente que tenga una sintomatología se le da su tratamiento y se evita y se evita que vaya a los principales centros hospitalarios perfecto gracias doctor César Arita nos van a permitir por favor en este momento una última pausa en radio y en televisión nos vamos a quedar en Facebook siempre con Alejandra en este instante y insistir 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 no nos cansaremos la participación ciudadana es sumamente importante estos jóvenes profesionales de la medicina que están al frente de las brigadas COVID con el doctor Gustavo Riedel el doctor bueno Arita acá en Tegucigalpa el doctor López coordinando en este momento en el departamento de Intibuca nuestro mensaje es reiterativo a toda la población que nos está viendo y escuchando en este instante a que sigamos siempre las medidas de bioseguridad y que facilitemos la labor de esta gente que hace un trabajo realmente titánico es sorprendente por eso nos choca un poco cuando escuchamos que tienen a veces dos meses tres meses y no les han cancelado sus salarios a estos médicos que trabajan en los centros de triaje o en estas brigadas que sin duda alguna hacen una gran labor vamos a la pausa regresamos con Ethel Valladares en este instante siempre en facebook la pausa es en radio y televisión y volveremos con nuestros invitados la peregrada médica en todo el país es nuestro tema la mañana de hoy con el coordinador a nivel nacional el doctor Gustavo Riedel y los también profesionales de la medicina César Arita y Héctor López hay una consulta doctor que ha pasado se cerró la semana anterior nos apuntaba aquí Ethel el sector de Nueva Armenia correcto se logró atacar esta zona porque el alcalde había tomado esa decisión hay algunas cosas que los alcaldes en forma local pueden tomar decisiones ¿qué se hizo luego en este sector y todo lo que es la parte ahí de Nueva Armenia el casco central las aldeas y sus caserías? bien cuando hay comunidades que o diferentes municipios que necesitan del apoyo de las brigadas contra el COVID los alcaldes se comunican con nosotros y nosotros programamos las visitas a las comunidades donde ellos creen que es necesario que puedan ser intervenidas y que se haga una búsqueda exhaustiva de casos positivos ya lo hemos hecho en diferentes municipios de Francisco Morazán como Santa Lucía Valle de Ángeles entre otros municipios donde los alcaldes se han comunicado con nosotros y nos han pedido este apoyo de la brigada la brigada contra el COVID lleva las pruebas rápidas o lleva pruebas de hisopado por antígeno también lleva sus equipos lleva tratamiento maíz y se hace esta búsqueda exhaustiva de casos respondiendo también un poco la pregunta de cuáles han sido las colonias en el distrito central que más han presentado casos en las últimas semanas se ha mantenido durante toda la pandemia la colonia Kennedy y esto se debe a que tiene una gran masa poblacional pero también porque existen muchos negocios en esta colonia donde no se respetan esas medidas de bioseguridad y no se respeta el distanciamiento vemos mucha gente que a pesar de las siete u ocho veces que hemos hecho visitas a este lugar siguen sin utilizar su mascarilla o no la utilizan adecuadamente y este comportamiento se repite en muchas colonias de la capital y de otros por ejemplo en Intibucá donde estuve donde estuve hace unos días visitaba junto al doctor López y al equipo varias comunidades y miramos que lo característico es que nadie utiliza mascarilla nadie utiliza mascarilla y esto conlleva a que la propagación del virus en este departamento sea mas rápido entonces vemos que factor común en los diferentes lugares o comunidades que visitamos municipios es que la gente no respeta o no utiliza estas medidas de bioseguridad y como lo mencionaba el doctor López la idiosincrasia de cada municipio es diferente y por eso hay que encontrar la manera de concientizar a la población en su hogar y decirle cuáles son los riesgos de que puedan que pueden sufrir en caso de contagiarse de COVID-19 y cuáles son esas medidas para poderlo prevenir es un trabajo bueno se nos ha caído la señal con el doctor Riedel estamos desde el puerto de tela veremos está recuperada bien vamos a ver si recuperamos en los próximos minutos la señal con el doctor Riedel entre tanto doctor López lo que apuntaba el doctor Riedel en este momento el uso de la mascarilla y yo le estaba escuchando también a usted tengo la sensación que no solo ocurre en este departamento de Itinibuca sino que en varios del interior del país que sugerencias a manera de recomendación puede hacerse indiscutiblemente que aquí también tiene que colaborar la población pero bueno a nivel de gobierno que se puede hacer en estos departamentos en donde la gente no utiliza la mascarilla comentarle al licenciado que aparte el objetivo de la brigada aparte de la visita médica de la revisión del diagnóstico y del tratamiento del paciente es la parte educativa la parte preventiva esa en la que el médico en cada visita domiciliar le recalca al paciente y a sus familiares la importancia de una mascarilla y es su uso correcto no basta solo con portar la mascarilla sino utilizarla de una manera adecuada así como también la importancia de ese lavado simple de manos y el distanciamiento físico se les explica en los términos más sencillos posibles que es el virus como se transmite un virus respiratorio y como nosotros podemos cortar esa cadena de transmisión se trata de que el familiar el jefe de familia se empodere y de esta manera todos los allegados a él sean parte de este cambio de conducta ¿verdad? el doctor Riedel recalcaba la importancia del uso de la mascarilla fueron situaciones que nos encontramos en cada uno de los municipios que hemos visitado y en cada uno de estos también se les recalcó el médico llega evalúa diagnostica al paciente pero también le brinda charlas y conocimientos necesarios para que exista un cambio de actitud de la población para que de esta manera juntos así podamos portar la cadena de transmisión de esta enfermedad hay que ver esto de una manera multifactorial en base a medicamentos en base a exámenes y en base a medidas preventivas perfecto bueno eso es importante y por eso insistimos doctor López la participación de la población es fundamental en todo esto ¿tenemos la comunicación? bueno lo hemos recuperado con el doctor Riedel estamos llegando ya a la parte final tenemos 7 minutos todavía de programa doctor Arita aquí en Tegucigalpa ¿están enfocados en este momento en qué zonas? ¿cuál es el trabajo a nivel que se hace de brigadas médicas y si hay alguna relación también con el trabajo de los centros de triaje que se están haciendo? bueno licenciado como usted como usted menciona las colonias que ahorita están interviniendo las colonias que tienen mayor número de contagios como lo mencionaba el doctor Gustavo Riedel colonias que tenemos de la capital también tanto como Ayagüela como Tegucigalpa colonias como la Kennedy como El Hato que tiene un mayor número de población también un mayor número de centros comerciales mayor número de personas trabajando en un comercio son las que reportan un número significativo de contagios y son las que se están interviniendo también aldeas también aldeas lo que son alrededor de la ciudad capital también se intervienen en cuanto a los triajes es muy importante es un trabajo conjunto ¿por qué? porque la brigada médica se encarga de captar de buscar de buscar este paciente casa a casa y de acuerdo a la sintomatología determina determinamos si es un paciente que tiene unos síntomas que en oriente que tiene la enfermedad se le hace su examen y se le da tratamiento y también si este paciente de acuerdo a los síntomas se deriva a un triaje de esto dependerá de la labor que haga el médico de la buena anagnesis de la buena ¿cómo se llama? pericia clínica que tenga él claro nosotros contamos como le digo nos sentimos honrados de contar con colegas con una capacidad profesional probada y aparte con una valentía porque estar ya ahorita a un año como usted menciona a 15 días estar enfrentando con esta enfermedad todos los días casa a casa es muy importante entonces se trabaja conjuntamente tanto como las brigadas como los triajes y estos momentos es cuando más se debe derrolar la intervención de las brigadas y para mi opinión personal deberían de continuar lo que es este año y estar perennemente porque las brigadas no solo aparte en este momento tan imperativo que es de captar todos estos pacientes con esta patología también vemos otras patologías que conllevan cuando hacemos la visita y también vemos patologías como el diabetes y la hipertensión que cuando tienen esta enfermedad tienden a exacerbarse debido a la peculiaridad de ella misma entonces es muy importante también en estos momentos que la población como lo mencionaba el doctor López tenga conciencia y ahí donde intervienen dos factores importantes ustedes como medio de comunicación y nosotros como médicos de transmitir esa información que tengamos conciencia que la principal arma y vacuna que vamos a tener para esta enfermedad van a ser las medidas preventivas y de seguridad el lavado de manos el uso de la mascarilla y el distanciamiento social van a ser claves en el desarrollo de esta pandemia y para cortar esta cadena de transmisión de la cual ustedes nos han hablado bueno doctores yo les agradezco muchísimo nosotros acá en BTV estamos siempre al 100% para apoyar este tipo de actividades que desarrollan y decirles que por favor no bajen el ánimo en cuanto al trabajo se refiere continuar con ese ímpetu con ese deseo de colaborar y de ayudar a la población y también el llamado a toda toda la gente en el territorio nacional que tomar conciencia de que no solo se trata de que las autoridades de que la gente que anda en el interior del país que andan aquí en Tegucigalpa en Comayagüela en los barrios colonias en las aldeas haciendo este trabajo sino que también cuidarnos y poner de nuestra parte facilitarles si cabe la palabra de una u otra manera la labor a ustedes pero también nosotros cuidarnos lavarnos las manos constantemente seguir con el uso de la mascarilla y el distanciamiento que eso es importante COVID-19 es una realidad todavía en el país y en el mundo en el país y en el mundo entonces no debemos de confiarnos definitivamente y quienes ya lo hemos padecido sabemos sabemos lo difícil y lo duro que verdaderamente esto es doctor Gustavo Riedel como coordinador nacional de estas brigadas de COVID-19 sus palabras por favor finales agradeciéndole sabemos está en el puerto de Tela haciendo recorrido a nivel nacional pero nos ha atendido también esta mañana así que por favor le escuchamos bueno siempre agradecer la función y la misión importante que tienen los medios de comunicación y que han tenido durante toda esta pandemia también han sido personal de primera línea que nos ha acompañado para poder informar cuáles son esas medidas importantes de bioseguridad que debe seguir la población al pueblo andureño darle las gracias por esa oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares por esa confianza que nos han dado de poderle permitir al equipo médico que les evalúe en sus hogares con la intención de salvaguardar su salud decirle a la población que solo juntos podemos prevenir el coronavirus que ese uso de la mascarilla aunque suene todo el tiempo y se repita el comentario hay que seguirlo utilizando y hay que utilizarla adecuadamente ese distanciamiento social hay que mantenerlo y ese lavado frecuente de manos con agua y jabón debe darse todo el tiempo solo de esta manera trabajando en equipo gobierno con pueblo hondureño vamos a poder disminuir ese número de casos que en las últimas semanas ha aumentado agradecerle también a todos los profesionales de salud y a los diferentes gremios que se han sumado para atacar o para luchar esta batalla contra esta enfermedad decirles que las brigadas contra el COVID van a seguir trabajando mientras sea necesario vamos a tratar de trabajar en equipo con ustedes para poder disminuir este número de casos e ir cortando esa cadena de transmisión de la enfermedad doctor Riedel muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo muchas gracias gracias a usted estimado licenciado por todo su apoyo gracias el doctor Gustavo Riedel nos ha acompañado e igual doctor Héctor López desde Intibucá por favor con sus mensajes consideraciones finales en esta conversación decirle a la población del departamento de Intibucá que de parte de las brigadas COVID vamos a estar aquí vamos a brindarles una atención de calidad y vamos a enseñar a cómo cuidarse de esa enfermedad enviarles pues a ustedes en estudio y a todo el país un fresco saludo desde una de las regiones más frescas del país decirles de que nuestra cultura lenca todas esas brechas pueden superarse y que nuestros hermanos necesitan de esa atención médica integral así como de ese conocimiento necesario impartido por medios de comunicación alcaldes jefes de patronato de cómo cuidarse de esta enfermedad entender el virus qué es el virus cómo se transmite y la atención casa a casa que brindan las brigadas nos va a llevar a salir de esta difícil tarea y más que decirles vuelvo a repetirles un fresco saludo desde estas hermosas sierras del departamento de Intibucá bien gracias doctor López igual que como lo dijimos al doctor Reydel felicitaciones por el trabajo que desarrollan doctor César Arita coordinador aquí en la zona central de Ucigalpa de estas brigadas médicas sus palabras finales bueno un saludo a toda la población en general reiterarle y decirles que no están solos que juntos y de la mano de Dios vamos a salir adelante y que por favor nos ayuden a ayudarlos y de qué manera redolvemos las medidas preventivas y de seguridad el uso de la mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento social va a ser nuestra principal arma y vacuna para combatir esta enfermedad doctor gracias gracias doctor Arita felicitaciones joven profesional de la medicina igual el coordinador de las brigadas médicas a nivel nacional doctor Gustavo Riedel el doctor Héctor López que está en Intibucá en este momento yo creo que es fundamental decirle a la población que colaboremos y que aportemos de nuestra parte también para facilitar la labor de esta gente que se anda utilizando un lenguaje muy popular penqueando anda trabajando fuertemente duramente yo creo que tenemos que ser solidarios también en este caso con la labor que desarrollan y cuidarnos cuidarnos muchísimo distanciamiento el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos de nuevo al doctor Gustavo Riedel que hace una labor realmente extraordinaria con todo ese gran equipo hoy que nos han acompañado los médicos César Arita y Héctor López también les felicitamos y les agradecemos las variantes de la COVID-19 son el otro problema que angustia a los estudiosos de la ciencia médica y a los propios galenos al coincidir que difícilmente habrá un aplacamiento de la curva si la población sigue relajada y si las vacunas para inmunizarnos no están disponibles a tiempo y no se puede inocular al mayor número de personas para poder generar una barrera de contención eficiente ante la COVID-19 desde que apareció el primer caso de coronavirus hace unos 475 días aproximadamente el número de contagios no ha bajado en ningún momento la llamada meseta o la curva de aplacamiento empezó a distanciarse del discurso oficial y de los médicos que atienden y conviven a diario con esta emergencia el virus lejos de contenerse se expandió por todo el territorio nacional y con él también las tasas de letalidad el comportamiento de los casos y decesos diarios permanece sin cambios y con tendencia al alza la ansiada meseta está para poder aspirar a una curva de aplacamiento y luego a la baja no se vislumbra en el escenario hondureño que una situación de esas pueda ocurrir si no es con la participación no solo de las autoridades sino que de la ciudadanía quien debe de seguir con las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse y contagiar a las personas que le rodean Alejandra Rivera Etel Valladares Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte a todos y a todas muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga le seguimos la pista a lo que está ocurriendo en esta temporada ciclónica dos mil veintiuno hablamos de la onda tropical que se dirige precisamente hacia el Caribe tiene un gran porcentaje de convertirse en la tormenta tropical Elsa para este fin de semana se habla que podría estarse formando para este sábado con fuertes ráfagas de vientos y en su trayecto va a estarnos dejando bandas de nubosidad de manera indirecta de territorio nacional por lo cual para este fin de semana se van a pronosticar lluvias como también para la próxima jornada y también semana porque se habla de que podríamos estar sintiendo sus efectos hasta el día lunes o martes de la próxima semana en cuanto a lo que hemos estado sintiendo en el territorio nacional en las últimas horas esa cuenzo que vencia del ingreso de humedad del Caribe hondureño como también del Pacífico el cual nos está dejando bandas de nubosidad y también ingreso de humedad lo que nos está generando lluvias en gran parte del territorio nacional hablando específicamente de la capital Tegucigalpa la zona central y San Pedro Sula estos tres sectores precisamente se van a estar registrando fuerte lluvias en las próximas horas en el territorio nacional con ráfagas de viento que también podrían estarse registrando temperaturas máximas en Tegucigalpa de 30 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados en Comayagua 32 grados centígrados las máximas y las mínimas de 19 grados centígrados y en San Pedro Sula pese al pronóstico de lluvia las temperaturas se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales alcanzando los 34 grados centígrados en otros sectores del país para mantenerle informado de las condiciones del tiempo hablamos de Juticalpa temperaturas máximas de 34 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados mientras tanto en Santa Rosa de Copán aquí las temperaturas se van a mantener estables algunos nublados ocasionales las temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 17 grados centígrados ¿qué ocurre en Puerto Cortés? no descartamos pronóstico de lluvia para este día como también para la próxima jornada temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados seguimos detallando las condiciones climatológicas para este día en la ciudad de La Ceiba no descartamos precipitaciones de lluvia pese a esto las temperaturas se van a mantener afortunadamente dentro de rangos normales 32 grados centígrados las máximas y las mínimas de 23 grados centígrados y en tela las temperaturas máximas pese al pronóstico de lluvia que se va a estar registrando tanto para este día como también para la próxima jornada 33 grados centígrados las máximas y las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados en el progreso temperaturas máximas de 34 grados centígrados así que se van a estar registrando en los extremos del día temperaturas estables cálidas y secas en cuanto al oleaje déjenme informarle tenemos el ingreso de humedad del Caribe Hondureño como también del Golfo de Fonseca pese a esto el oleaje se mantiene dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura en el Mar Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca hasta aquí las condiciones del tiempo seguimos con más información en Hola Honduras Continuamos con más información en Hola Honduras a esta hora de la mañana lastimosamente tenemos que informarle que se reporta pues el fallecimiento de una persona en una colonia capitalina nuestro compañero Walter Pérez está completamente en directo para darnos más detalles Walter buenos días una vez más un gusto saludarle gracias compañeros gracias compañeros en efecto buenos días ubicados en la colonia Fuerzas Unidas aquí en Comayabuela le reporto el asesinato de una persona del sexo masculino al parecer es un joven de aproximadamente entre 28 a 30 años de edad quien perdió la vida de manera violenta por personas desconocidas quienes la interceptaron aquí en este sector de la colonia Fuerzas Unidas en Comayabuela continúa la violencia en el país compañeros lamentando este asesinato de esta persona que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y también el paradero de los responsables ya las autoridades policiales se encuentran acordonando la escena del crimen aquí en este sector a la espera también de Medicina Forense que realice el respectivo levantamiento de esta persona que se desconoce les repito se desconoce la identidad de este joven aquí en la colonia Fuerzas Unidas en Comayabuela con esta información totalmente en directo compañeros con estas imágenes y lamentando que continúe la violencia aquí en el país regresamos a estudios principales buenos días buenos días Walter gracias por supuesto que lamentamos dar este tipo de información pero es la realidad de nuestro país lastimosamente esperemos que las autoridades pronto dejen una respuesta en temas de seguridad a nivel nacional continuamos con más información gente del valladares a esta hora de la mañana el presidente de la comisión reguladora de energía leonardo deras anunció horas después de haber aprobado un aumento a la tarifa de energía que ese costo será asumido por el gobierno de la república el consejo nacional electoral demandó al poder legislativo la aprobación de complemento de presupuesto por el orden de 800 millones de lempiras para garantizar las elecciones generales del próximo 28 de noviembre según la denuncia de vecinos de la colonia Osorio de la zona occidental del país relataron a los policías preventivos de que en mediaciones de negocios se escuchaba el llanto de un bebé por lo que de inmediato un grupo de agentes se hicieron present tras una inspección a los alrededores del sitio la policía detectó que dentro de una bolsa de color negro en un recipiente de basura se encontraba un recién nacido Honduras registró el pasado miércoles 25 muertes por COVID-19 con lo que el número de fallecidos llegó a 7.005 mientras las autoridades sanitarias se preparan para comenzar a aplicar 1.5 millones de vacunas contra el coronavirus de Moderna donadas por Estados Unidos así es amigos manos hondureñas siempre destacando como el hondureño de corazón dispuesto noble y trabajador le hace frente a la adversidad la pandemia pues si nos ha traído complicaciones le hemos pasado mal muy mal días negros días difíciles pero pues de la oportunidad siempre verdad del dolor de la angustia nacen oportunidades maravillosas aquí está Crisia Medina una empresaria emprendedora que es sin duda alguien para destacar de manos hondureñas le damos la bienvenida gracias por estar aquí a usted gracias por la invitación bueno Crisia me encanta lo que estoy viendo porque Crisia emprendió en el rubro de bioseguridad a través de la creación de mascarillas con diseños personalizados y también pues los sujetantes que la hacen ver lindo a uno especialmente por ejemplo uno que trabaja en medios que hay que procurar pues algo lindo pero algo de protección hablemos acerca de la marca que ha creado Crisia y por supuesto que es lo que ofrece ok Lotus Flower es una era una empresa de joyería debido a la pandemia tuvo que Lotus Flower Lotus Flower muy bien si debido a la pandemia tuvo que ingeniárselas para seguir avanzando sí correcto y se nos ocurrió lo que es la elaboración de mascarillas mascarillas de tela siempre y cuando seguras con telas de algodón microfibra impermeable por dentro y ahora tenemos lo que son los diseños personalizados estos diseños como los pueden ver muy lindo estamos en pantalla ahí está para los fanáticos de Dragon Ball ¿verdad? y tonalidades de todos los tonos toda ocasión fotos logos dibujos símbolos nacionales la imaginación es el límite sí por ejemplo yo que soy amante de Frida Calio Cris ya tengo este diseño lo vi me encantó en Pinterest o en otro lugar ya usted lo manda y ya lo trabaja correcto ahora importante el sistema por ejemplo de distribución de este negocio usted que es estudiante también de mercadeo y pues toda una una profesión exactamente dedicada ¿cómo funciona si yo quiero comprar ay que lindo por ejemplo esas de brillantes preciosos muy de gala si yo quiero comprar el Lotus Flower ¿cómo es el proceso? ah ok es por medio de la página de Instagram también está nuestro número de teléfono en la página y con un día de anticipación no hay problema hacemos envíos a domicilios o usted puede traer lo que es la mascarilla o su pedido a la casa puede ir a su a su residencia también contamos con lo que es envío nacional muy bien al interior del país o sea estamos aquí en Tegucigalpe pero si usted quiere algo en San Pedro está en Robatán está en la Ceiba correcto bien se le lleva ya hemos enviado ¿en qué consiste los materiales? veo aquí por ejemplo la joyería pues se hace presente si Lotus Flower fue pionera empezó como joyería porque también veo que hay diseñitos para sostener las mascarillas así es ¿de qué materiales son? acero inoxidable perlas aquí si lo vamos enfocando si ahí está ajá acero inoxidable perlas cristal plástico de todo un poco cuénteme Crisia usted trabajaba en otra actividad antes de iniciar Lotus Flower o se dedicaba únicamente a estudiar ¿cómo fue para usted emprender en el momento más duro de esta historia contemporánea que tenemos? correcto yo trabajo con mi mamá mi mamá es modista y debido a la pandemia se cancelaron lo que es todos los contratos todos los eventos y todas las bodas entonces de aquí viene la idea de las mascarillas tocó ingeniárselas y gracias a Dios ha sido un negocio que nos ha ayudado bastante se mantiene rentable se mantiene sí y es muy creativo cada día tratamos de perfeccionar más lo que es el servicio el producto y aquí estamos siempre que bueno eso es importante porque al final uno necesita que empiece a generar ¿verdad? para que empiece a pagar los gastos fijos y por supuesto que quede ganancia correcto ¿qué pasa para ese emprendedor que nos está viendo y que dice bueno de repente ella sí pero no sé cómo lo hizo no sé cómo se animó una palabra de aliento siempre la pedimos Crisia para toda esa gente y que la vea a la cámara y que le diga desde su experiencia cómo usted le ha echado ganas y ha salido adelante la clave es ser constante siempre deben de ser constante en todo lo que ustedes hagan va a haber días buenos va a haber días malos pero uno tiene que ser perseverante tiene que trabajar tiene que luchar por sus sueños y siempre con la ayuda de Dios absolutamente ¿qué proyección tiene el Otus Flower para los años venideros Crisia? y retomar lo que es bueno ya estamos retomando lo que es la joyería seguir con las mascarillas dependiendo de la pandemia y crear una tienda una tienda perfecto hay que soñar en grande eso me encanta o sea el Otus Flower va a ser a tienda ya va a tener su espacio con la ayuda de Dios bonito para que la gente también vaya allá ¿verdad? así es recordemos las redes sociales por favor el número de teléfono es importante para que la gente que esté viendo estas preciosuras esos diseños personalizados miren que mascarillas pues todos debemos usar ¿verdad? aún estemos vacunados siempre mejor con la medida de bioseguridad pero que mejor que algo personalizado por favor Crisia si nos reitera usted esas redes sociales y el numerito para que podamos adquirirlas en Instagram es lotusflowershn y el teléfono celular donde pueden pedir es el 32 75 78 61 muy bien felicitamos a Crisia por Lotus Flower por este emprendimiento incentivamos a los demás que nos estén viendo ¿verdad? y por supuesto le hacemos a usted cordialmente la bienvenida invitada cuando quiera a ver estas tendencias que también adecuadas a las temporadas ¿verdad? si correcto verano primavera verano invierno y bicentenario estoy viendo yo miren porque esta que tenemos acá en la toma tenemos ahí una guacamaya que es nuestra ave nacional yo la veo como una colección del bicentenario de las mapas para septiembre que ya son 200 años de independencia ¿verdad? le damos las gracias por estar aquí estimada a usted también muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado el producto claro que sí miren que bella esa guacamaya con esa hermosa imagen pues nos despedimos por ahora de manos hondureñas pero vamos a continuar con nuestro compañero Efer Guevara bienvenida y gracias por estar con nosotros Efer con usted ahora mismo gracias Efer y bueno felicidades también pues a esta hondureña que ha aprendido en esta temática de la bioseguridad y miren ustedes en la nota positiva de este día queremos hablarle algo muy interesante la empresa privada pues le ha propuesto a los candidatos a la presidencia de la república hablamos de los 14 partidos políticos pues una propuesta que va encaminada al desarrollo socioeconómico de la nación esto en vista de lo que está pasando financieramente hablando en el país con el tema de la pandemia la comunidad empresarial hondureña propuso una iniciativa para lograr un crecimiento económico inclusivo a fin de mejorar el ingreso de los hogares pero también advirtió de los desafíos y problemas que enfrenta el país como el millón de niños que han abandonado las escuelas y los 500 mil empleos perdidos en el 2020 debido a la pandemia así como también las tormentas tropicales Eta y Ota la propuesta fue lanzada en el marco del encuentro nacional empresarial 2021 que contó con la participación de Ricardo Zúñiga invitado especial de los empresarios Zúñiga quien es el representante para el Triángulo Norte por parte de Estados Unidos destacó que la salida de la Maxi y el nuevo código penal son acciones que debilitan la institucionalidad y dificultan que los inversionistas lleguen al país debido a la incertidumbre en el destino de sus empresas por su parte el consejo hondureño de la empresa privada presentó la propuesta de cambios y desafíos 2022-2025 una especie de plan de nación el cual contiene las líneas de su propuesta de crecimiento inclusivo el mismo fue entregado a los candidatos presidenciales que acudieron al evento de la mano del ingeniero Juan Carlos Icafi representante de la empresa privada en el país y vamos a cambiar un poco de información vamos a hablar de un hecho lamentable que se registró en las últimas semanas o últimos días precisamente en el Corpo Choluteca hablamos que presuntamente un hijo está siendo investigado por el asesinato de su padre que fue enterrado precisamente en el patio de su casa a continuación en la imagen del día murió de COVID-19 decía el hijo que mató a su padre y lo enterró en el patio de su casa un hombre de 35 años de edad identificado como José Wilfredo Ochoa Escobar fue señalado como el culpable de haberle quitado la vida a su progenitor el fallecido de nombre Hilario Ochoa Centeno originario de la aldea de San Juan Arriba del Corpo Choluteca el mismo lugar en donde el hijo de la víctima fue detenido por agentes de la dirección policial de investigación por suponer lo principal sospechoso de la desaparición de su padre según las autoridades el cuerpo encontrado en una fosa común en el patio de la casa podría tratarse del desaparecido de quien no se sabía nada desde el mes de octubre del 2020 aproximadamente hace 8 meses llamaba a mi madre y mi hermano y a la vez solicitaba que me comunicaran con mi padre para saludarlo y estos siempre me decían que mi padre había salido a realizar diferentes actividades por último me habían dicho que murió por COVID-19 manifestó Mirno Ochoa hija de Hilario Ochoa el detenido está siendo investigado y podría ser acusado del delito de parricidio hasta el momento se maneja que fue por una herencia bueno ayer el presidente de la república Juan Orlando Hernández le dijo que a los colegas periodistas me incluyo yo que no nos preocupáramos que la segunda dosis de la Sputnik V llegará cuando tenga que llegar en el momento justo dijo él para antes de los tres meses ahora la temática aquí es la siguiente expertos de la talla de Tito Alvarado epidemiólogo de profesión no recomienda hacer cruces en caso de que no llegue no llegará no porque el presidente no la tenga o la negociación no sea la correcta el caso es que Rusia no tiene el complemento segundo entonces pues los estudios como los de Oxford revelan que si se pueden hacer cocteles pero solo aplican estos cocteles para Pfizer para Astra y para Moderna la Sputnik V necesita otros estudios para poder mezclarse con otra dosis así que es importante que entendamos esta información y que también se haga pues un eco de que no es que seamos aves agoreras es que necesitamos continuar conforme a la medicina lo indica y conforme a la ciencia lo recomienda veamos aquí el siguiente reportaje ante la ausencia porque Rusia no tiene capacidad para entregar por ahora el segundo lote de la Sputnik V especialistas hondureños reiteran que no es recomendable para los pacientes mezclar o cruzar vacunas probablemente será a futuro pero por ahora es necesario recomiendan mantener la dosis de acuerdo por ejemplo a la declaración del epidemiólogo Tito Alvarado y se necesita pues para él más investigaciones a fondo el problema de nosotros es el expune en cuanto a la vacuna de Moderna pues los un millón y medio que vinieron solo va a vacunar a la mitad para asegurarle al segundo a la misma persona la segunda dosis eso no es problema en cuanto a AstraZeneca AstraZeneca se puso y hay bueno están viniendo a AstraZeneca para asegurarle la segunda dosis así es que Johnson & Johnson unas poquitas vinieron solo es una dosis así es que yo creo que en este momento hay que esperar que haya alguna información al respecto y que las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud como el FEDA el Instituto de la Salud de Estados Unidos ya le dé rienda suelta y que diga bueno hagamos este cruce otro cruce que puede ser pero es una cosa que está pendiente de confirmarse para que nosotros con libertad y seguridad aceptemos estos cruces las investigaciones hechas de renombre presentan algunas como la de Oxford que reitera y propone a la AstraZeneca como una para el cruce con todas las demás vacunas por sus componentes el estudio refleja que se puede administrar una segunda dosis del fármaco de Pfizer a quienes ya han recibido otra dosis de AstraZeneca por ejemplo para protegerla del COVID sin efectos secundarios de relevancia para el Sputnik V no hay propuestas la mayoría de investigaciones llaman a cruzar Moderna Pfizer y AstraZeneca por lo demás hondureños vacunados con Sputnik V deben limitarse por ahora a esperar a esperar o que el gobierno exija o que Rusia mande pronto el componente segundo bueno esta temática de la vacuna y las mezclas que se pueden hacer entre algunos fármacos obviamente ha generado mucha controversia en la sociedad médica aquí en el país y la población pues lo que quiere es estar inoculado ya estar vacunado lo que queremos es primera y segunda aquí hubo un gravísimo error ya lo dijeron los médicos es que se recibieron las vacunas X 500 mil 60 mil 5 mil 2 mil y todas se aplicaron directa a la primera en lugar de dividirse en dos dosis que era lo más propio ¿por qué? porque si había 5 mil vacunas las primeras fueron 6 mil de Israel si solo se hubiera vacunado a las 3 mil personas las otras 3 mil hubiesen servido para dentro de un mes que esas personas estuvieran inoculadas pero es que muchos alegaban de que algunas ya tenían fecha de vencimiento y si no se aplicaban a tiempo se iban a vencer yo entiendo ese punto pero también ¿por qué no gestionar? si saben que solo si saben que solo iban a venir 6 mil lotes donadas de Israel ¿por qué no gestionar las otras 6 mil? para las otras personas no desde ya no si es que miren las gestiones las han hecho por ejemplo ay no más El Salvador esas gestiones se hicieron desde el año pasado desde mediados junio, julio del año pasado para que estuvieran en este momento a inicios de este año miren le voy a decir algo bien importante porque hay que apegarse a la ciencia hay algo que todos los gobiernos del mundo de Latinoamérica no quisieron hacer y es hacerle caso a la ciencia y el médico sabe si el médico le dice a uno mejor espere y busque a poder conseguir una segunda dosis del mismo componente es porque solo así va a tener usted sin inmunidad es cierto los cruces la gente de Oxford epidemiólogos de Oxford dicen que sí que bueno y que hasta le puede ayudar a un a inmunizar a fortalecer sus defensas pero ellos hablan directo como Pfizer con Moderna o AstraZeneca no hay por ejemplo un estudio de la Sputnik V y yo no estoy diciendo que la negociación para el caso que hizo el gobierno con Rusia esté incorrecta o no ese ya es otro tema para hablar lo que estoy diciendo es que ellos sabían que Rusia no les iba a poder cumplir por lo menos en unos dos o tres meses o va a tardar más ese segundo complemento porque allá están empezando a producirlos y obviamente en el orden de demanda Argentina compró primero el otro compró primero entonces quien vaya teniendo las necesidades de su país o lo que hizo Guatemala Guatemala le dijo a Rusia le dijo a la casa Gamaleya que es la casa farmacéutica que tiene esta vacuna le dijo mire devuélvame el dinero mejor si no me va a poder cumplir devuélvame el dinero porque yo no voy a poder estar esperando en otra vacuna exacto porque yo no voy a poder esperar por ejemplo como ciudadana a que la Gamaleya me la quiera mandar en octubre por ejemplo nosotros que fuimos primera dosis de Sputnik V que chiste tiene que Gamaleya me mande a mi la segunda dosis para septiembre cuando yo tendría que estar en agosto entonces ahí cabe mencionar lo que las autoridades o muchos expertos han dicho realmente ha sido un pésimo manejo en el tema de la vacuna ha sido un pésimo manejo con el tema de la vacunación vemos actualmente en la capital de la república personas que no han sido vacunadas porque no han podido enlistarse en la plataforma o quizás no tienen los requisitos para hacerlo y otras personas si van a vacunarse sin ser parte de esa lista entonces todas esas cosas han hecho lo que está pasando precisamente el malestar de la ciudadanía en general que no ha podido ser vacunada que no tienen la segunda dosis adultos mayores que yo conozco ya les tocaba ponerse la segunda dosis y que sabe también cuál es el problema también por ejemplo uno no sabe pero yo yo qué hago yo les digo yo como hondureña lo que le recomiendo es viajar a Rusia no pues si pudiera yo ya estuviera en primera si pudiera pero no ha abierto OnlyFans entonces no puedo porque con el salario no puedo amor necesito otro emprendimiento yo siento que lo que hubo fue desesperación por parte de las autoridades claro y es entendible porque ellos quieren vacunar a todo el mundo estábamos en el punto ágido de la pandemia en el punto cumbre y las autoridades tenían que empezar a inocular sí o sí eso no es crítica es cierto yo sé que no hay cuando dejar estresar de saber que tenemos esa gente pero si hubiese pensado también en el manejo más propio para poder hacer este tema de la vacunación porque como bien apuntan ustedes compañeras no es propio de que esperemos un mes y medio dos meses cuando las mismas farmacéuticas han dicho que tal fármaco ocupa 21 días el otro 28 la moderna por ejemplo no se puede parar 28 días exactitos 29 días después de la primera dosis no va a tener efecto la segunda dosis y recuerden las nuevas variantes muchachos que roguemos a Dios no tengamos la delta porque esa variante delta es mortal ustedes son testigos de como está llegando la gente con la sudafricana con la otra de Reino Unido dañado los pulmones la delta es la que está afectando a India que no llegue porque si no ahí si va a ser como dice mucho será un honduras un caos no si ya lo estamos haciendo miren aquí la complejidad de todo esto es que las autoridades siguen mencionando que están trabajando pero el resultado es muy poco no el resultado no es notorio y la población no se ve los centros de triajes pasan colapsados no hay para estabilizar pacientes usted tiene que conseguir un cupo con conocidos para poder llevar un familiar que tiene saturación mala y pueda ser atendido y esto no es así porque no tiene nada que ver que usted tenga un conocido en un centro de triaje para que pueda ser atendido cuántas personas vienen del interior del país a poder tener una cita o una consulta y que sean diagnosticadas a tiempo y vienen y se mueven porque quieren no morirse esa es la realidad le voy a decir algo es cierto mucha gente se ha relajado y andan como locos en eventos no se ponen mascarilla le vale hay que hablar lo que bueno pero ella va a decir una cosa que por su gusto muere que lo quiera reparado porque la gente sabe que estamos en pandemia pero por ejemplo le digo yo yo no es que no me cuide pero todos venimos aquí todos los días nosotros no nos hemos parado hasta que usted se contagió de COVID Efer se contagió luego yo me contagié fue la única vez que no venimos durante todo este drama de la pandemia pero uno que está aquí los compañeros todos estamos juntos expuestos entonces en algún momento puede haber una reinfección acá tuvimos a un muchacho que se llamaba Kevin O'Bando Wood se reinfectó el hombre logró la primera dosis pero una reinfección y a saber con que variante el hombre murió y el problema es que no tenemos las herramientas ni el mecanismo para poder detectar una variante del país entonces miren si es cierto lo primero es cuidarse evite esas reuniones como le dijeron ayer los médicos a licenciado Celaya en espacios cerrados si va a estar vaya donde hay terrazas donde las mesas estén distanciadas al aire libre vaya a correr donde haya viento donde se mueve el aire el oxígeno pero el tema es que igual es una necesidad la vacuna porque es bonito tener espejos como dicen las abuelitas los ejemplos Estados Unidos ya nadie anda con mascarilla pero ya tienen dos dosis es igual que en España y en España en el mismo Israel en el mismo Israel entonces ¿por qué no podemos llegar a eso? si bien es cierto la vacuna quizás nos va a mantener inmunizados un año ¿verdad? no más y habrá que volverse a vacunar pero busquemos llegar a eso anhelemos la excelencia siempre en todos los procesos no, al final la vacuna contra la COVID va a ser parte de la PAI del programa ampliado de inmunización eso va a estar todos los años eso es de fijo como la de la influenza que le ponen a uno ahora aquí hablábamos el otro día con el doctor Johan Sánchez con Eter porque claro fuimos vacunados con Sputnik y el doctor Johan nos decía para no ser tan negativo espérense los tres meses pues lo vamos a esperar y comiencen de ser vamos a esperar y si después de tres meses no tienen la segunda dosis de Sputnik espérense un lapso más de una o dos semanas para que el efecto de la primera dosis se vaya de su cuerpo y ustedes puedan iniciar un nuevo proceso con otro tipo de fármacos así es y eso tocará pero analícenlo desde ese punto prácticamente desperdiciar esas vacunas la desperdiciamos es que eso hubiese empezado Alejandra desde el inicio que las compraron es correcto hubiera habido una mejor organización con el tema de las vacunas ¿cuántas vacunas de Sputnik se dieron aquí en el país? tenían como unas 150 mil para tercera porque recuerden dejémonos nosotros dejemos el egoísmo y pensemos en el hermano el señor la señora que tiene ahorita 70, 80 que se vacunó con la primera dosis un montón de gente mayor se vacunó hace como un mes y medio con una dosis de Sputnik V fueron los primeritos fueron los primeros entonces yo y yo se los digo porque yo tengo dos vecinos que son edad avanzada y gente con enfermedades de base están preocupados los señores ahí me escriben a mí bueno ante esta situación el colegio médico pues ha hecho un llamamiento a las autoridades gubernamentales los está encarando y vamos a ver el video precisamente cuando la junta directiva del colegio médico de Honduras pues bueno ellos han sido constantes en este tema del llamamiento a las autoridades que sean responsables con esto de las vacunas y también el tema del manejo de la pandemia han sido muy críticos en cuanto a lo que ha pasado con esta situación y precisamente pues hacen este emplazamiento a la Secretaría de Salud o a la CESAR como se le conoce y vamos a ver qué es lo que dicen ellos le enviamos un saludo a todos los colegas médicos a nivel nacional la junta directiva les informa que el día de hoy estamos dando un ultimátum hasta el 14 de julio a las autoridades de la Secretaría de Salud para que cumplan con todos los deberes que han faltado en los últimos días como ser la implementación del pago a los colegas de contrato compañeros que están trabajando en los diferentes estriajes del país y que tienen algunos tres y hasta cuatro meses sin recibir su salario así como los aumentos que estaban destinados para este año nosotros también demandamos de la Secretaría de la Salud una mayor dotación de medicamentos insumos y materiales por tal razón además de emplazar a la Secretaría de Salud a cumplir con estos deberes hacemos un llamado a todos los médicos de Honduras a mantenerse en estado de alerta ante cualquier llamado de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras Colegio Médico de Honduras Bueno fue el llamamiento que hizo la junta directiva me van a disculpar pero si fuera una corte interamericana de derechos humanos yo les tendría miedo sí verdad pero bueno yo no sé que ultimato un estandado porque la CESALA hace lo que quiera al final de cuentas es correcto a eso voy yo tantos llamamientos que se han hecho continuamente desde que inició la pandemia del COVID-19 y donde fueron ejecutados sí no han sido ejecutados a mí me da pesar porque yo le decía Efer Efer gracias a Dios aquí nosotros tenemos el salario fijo todas las quincenas gracias a Dios pero el médico por favor es que es un descaro el médico necesita su sueldo y el médico es el primero que está salvando vidas es correcto ¿cómo es posible? ¿cuáles son sus turnos? ahí veíamos son turnos de madrugada jornadas larguísimas tiene familia tiene hijos en las redes estuvieron circulando varias historias esta semana de un montón de médicos que estaban protestando porque no podían pagar la renta la prima no sé la cuota de la casa a uno le van a quitar su casa le van a quitar la casa es que estas son las cosas que yo no entiendo realmente ¿cómo se gestiona? ¿cómo es posible que un médico no se le cumpla con su pago? o sea que alguien me diga ¿cómo es posible? es que tiene que pagarle ¿cómo es posible? porque tiene familia yo tengo familia ¿y sabe que es lo curioso de esto? y cuesta yo entendería si no hay plata en las arcas del estado yo la entendería o que aquí la empresa la vamos a poner de ejemplo que aquí Grupo BTV la corporación no sabe que no tenemos ventas que el mercado no diga no hay ventas no hay patrocinadores no les podemos pagar está bien no se puede pagar pero el estado todos los años hace un presupuesto y con lo de la pandemia fueron millones y millones los que soltó el Congreso Nacional para tener este tipo de emergencia soltó millones para los triángeles soltó millones para los hospitales móviles que no hay soltó millones para las brigadas médicas soltó millones para la contratación temporal de médicos para que lloran los triángeles y nos dicen que tienen cuatro meses los galenos a mí yo le digo yo nunca he tenido nada en contra de aquel funcionario incluso hablando de los temas políticos se soltó dinero ahorita contra los públicos y para las elecciones y para las elecciones que vienen hay que pagar eso hay que pagar las elecciones de noviembre también y hay que pagar el centro de cómputo de monitoreo que se va a hacer y es una contratación millonaria miren yo no tengo nada en contra de un color político de un funcionario si el funcionario hace su trabajo bienvenido lo hace muy bien que bueno lo perdimos invitamos de verdad le damos aquí todos los honores pero realmente a nosotros y nos preocupa miren me preocupa con la experiencia que nos da a nosotros el conocimiento de ser comunicadores y de ver noticias y de ver cosas que quizás muchos de ustedes no ven la frescura y la naturalidad con que le dejan a uno a tiempo al tiempo que tenga que llegar va a llegar a mí me preocupa porque el hondureño no tiene tiempo amigos colegas cuánta gente no hemos visto morir nosotros en los videos que no llegan que llegan ya yo sé llegaron tarde si tuvieron que haber llegado más temprano al triaje para que le revisen sabe cuál es el problema pero llegan ya no pueden que cuando llegan tampoco hay cupo que cuando llegan no le dice estaba arrujada la sala que hace ese paciente irse para su casa a morir irse para su casa a morir y ver si puede comprar los medicamentos que le recetan porque un paciente ya entrando en una etapa ya de moderados a graves son pacientes totalmente diferentes con medicamentos bueno ¿a cuánto cuesta un medicamento? carísimo se lo pongo de ejemplo mi hermano estuvo siete días en el polideportivo y casi nueve mil lempiras nosotros gastamos en exámenes y en medicamentos durante todos esos siete días que estuvo en el polideportivo bueno y nosotros que fuimos asintomáticos ustedes me preguntan a mí yo gasté once mil quinientos lempiras porque el seguro no me podía atender porque en ese momento estaban abarrotados cuando a mí me llegó el estado de cuenta y yo ay Dios mío ¿qué está pasando? todo el mes el sueldo todo el salario aquí los que han dado la cara y los que han salvado el trabajo de la cesal de la secretaría de salud han sido los médicos definitivamente han sido el uno por ciento del cien por ciento que han hecho la secretaría de salud son los que pocos beneficios son los que han salvado la imagen de la secretaría y yo también concuerdo con lo que comentábamos es que hay que cerrar por lo menos unos cuarenta días lo que pasa es que ya la empresa privada ya había olvidado en el cielo y lo entendemos porque si usted me pregunta a mí si cierran a mí me perjudica como la empresa a mí me perjudica y qué pasa con la empleada que tengo entonces es difícil bueno chicos ya me están cortando aquí ya me están inspirados y emocionados nos tenemos que ir nos veremos mañana mañana el viernes fin de semana los esperamos quedan con café caliente que Dios le bendiga con ánimo y con disposición en este jueves ya me voy